Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar en un nuevo video con ustedes. Hola, les traigo filete de pescado, brócoli, nopal asado, queso, queso panela y queso manchego. También tengo calabacita. Brócoli. Tengo una tostada. Este pescado, ayer lo dejé marinando en la noche, tiene ajo, ajo molido, o sea, ajo fresco, ajo molido y un chile rojo que tengo ahí. Salsa roja. Perdón por el ruido de afuera. Siempre hace ruido afuera. Es aguacate. Ya se me había olvidado. Ah. Me happy. Y ya está. 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 Y ya está.